Las banderas son las velas con las cuales los países navegan en el mar de su identidad. Hay un misterio en el caso de las banderas centroamericanas. Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, tan parecidas a la bandera argentina. Y la solución de este misterio comienza en 1780, cuando en el pequeño pueblo de la costa sur francesa, Boble, Mimosa, cercano a San Tropez, nace Hipólito Bouchard, militar y corsario francés que tuvo nacionalidad argentina, que luchó al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y del Perú. Las Provincias Unidas mandan a Bouchard a hostigar a los españoles en la costa del Pacífico y en agradecimiento a los países centroamericanos que se fueron independizando, adoptan los colores de nuestra bandera, el azul celeste y blanco, no el celeste pálido de nuestra bandera actual. E incluso nuestra bandera flameó en la actual California, en Estados Unidos. Bouchard va a realizar la hazaña de su vida en 1817 y 18, con un patente de corzo argentino, cuando zarpa hacia el sol naciente, hacia el este, con la misión de darle la vuelta al mundo para combatir a los españoles en Filipinas y donde estén, y por el camino, combatir a los barcos negrenos, pues las nuevas repúblicas son enemigas de la esclavitud. Bouchard pasa por Buena Esperanza, entra al Océano Índico, se dirige a Madagascar y captura, donde captura tres barcos negrenos, libera a los africanos esclavizados y sigue hacia el este, hasta, azotado por tormentas y con problemas de corbuto, hasta llegar a Java, en la actual Indonesia. Y de ahí, en enero del 18, Bouchard llega a Filipinas y bloquea su capital, Manila, durante dos meses, capturando 16 barcos mercantes, algunos los hunde, otros los envía a Buenos Aires. El resto de la vida de Bouchard lo ocupan sus luchas por la independencia del Perú, hasta que se retira a dos haciendas que el gobierno del Perú le concede como premio a sus servicios. Bouchard luego finalmente muere a los 57 años, asesinado en una de sus haciendas, y hoy sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.